¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este nuevo video Ahora les traigo el tutorial de la canción La 701 Esta versión es con la banda de Luis R Espero que les guste y pues bueno vamos a darle Esta canción está en el tono de Fa Para trombón en Do En este tono pues nada más llevamos La alteración de Si bemol Vamos a comenzar con la primer cuerda Comenzamos con Fa 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 Mi Re Do Mi Sol Do Do Si Re Fa Si Si Re Do Re Do Después vamos a meter un Mi natural para hacer este efecto Fa 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 Mi Re Do Do Mi Do Si Re La Si Do Do Re Aquí metemos un Do sostenido Re La Si Do Do Re Do La Re Do Esto sería la parte de la entrada Vamos a darle En la parte fuerte la nota son Fa 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 Sol Fa Mi Do Mi Re Si Re Do La Do Mi 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 Fa Metemos bien Mi 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 Natural Mi 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 Fa 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 Metemos igual el Mi Natural acá Mi Fa 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 Y así es como queda la entrada en la primera cuerda Ahora vamos a darle la segunda cuerda amigos En la parte donde hace Pa 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 Esa parte va a ser unísono Así que solo las primeras notas adelantadas son las que son cuerda Y ya después ahí es unísono En la segunda cuerda comenzamos con Do 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 Si Do Mi Sol Do Do Si Re Fa Si 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 La Si La Después Do 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 Si La Sol Sol Do Sol Fa Si Fa Sol La Metemos La Bemol Si Fa Sol La La Si La Fa Si La Vamos a darle En la parte fuerte la segunda cuerda va a ser Do 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 Mi Re Do Sol Do Si Sol Si La Fa 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 Esto es lo que damos en la segunda cuerda amigos Ahora vamos con la tercera cuerda En la tercera cuerda comenzamos con la 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 sol fa do mi sol do do si re fa si si sol fa sol fa La 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 sol fa mi mi sol mi re fa do re mi fa sol fa do sol fa Esto es lo que hacemos en la parte de la entrada Así queda la entrada en la tercera cuerda y en la parte fuerte La 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 si la sol mi sol fa do fa mi do fa sol 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 la 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 Sol 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 sostenido y la sol 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 la 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 Vamos a darle a la parte fuerte Acá lo estoy haciendo lento vamos a darle un poquito más rápido Así queda la tercera cuerda amigos Ok ahora vamos a empezar con los adornos en la primer cuerda el primer adorno es así Mi 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 re 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 en la segunda do 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 si 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 y en la tercera cuerda sol 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 fa 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 Mi mi fa sol 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 fa mi mi fa sol re re mi fa Sol 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 Y en la tercera cuerda En la tercera cuerda vamos a comenzar con la Así queda este adorno en las tres cuerdas Vamos con el siguiente adorno amigos Que este está un poquito más rápido, un poquito más complicado Es así Así es el adorno, en la primera cuerda las notas son Fa, sol, fa, mi, fa, fa, sol, fa, mi, do, la, sol, fa, do, si, la, do, si, la, 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 sol, la, sol, fa, fa Lo vamos a hacer despacio Así queda el adorno, ahora vamos con la segunda cuerda En la segunda cuerda vamos a comenzar con do Do, re, do, si, do, do, re, do, si, la, fa, re, do, la, sol, fa, la, sol, fa, 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 mi, fa, re, 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 sostenido y do Fa, fa, mi, fa, re, re, do Así queda la segunda cuerda, vamos a darle Y en la tercera cuerda las notas son La, si, la, sol, la, la, si, la, sol, fa, do, si, la, fa, re, do, fa, re, do, 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 si, do, si, si, la Si, natural, si, la, todo, si, do, si, si, la El siguiente adorno, amigos, es así Las notas son La, 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 si, si Si bemol, si, natural La, 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 si, si Mi, 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 re, 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 la, si, do, do, re, do, la, re, do Esto es lo que damos en la primera cuerda Ahora vamos con la segunda cuerda Comienza unísono La, 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 si, si, do, 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 si, si Si, fa, sol, la, la, si, la, fa, si, la Y en la tercera cuerda Pues también comienza unísono La, 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 si, si, sol Sol, sol, fa, fa Fa, do, re, mi, fa, sol, fa, do, sol, fa Y así queda este adorno Lo que sigue amigos es una parte fuerte Donde tocamos todos Es así Las notas son Fa, 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 sol, fa, mi, do Mi, mi, re, re, si Re, 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 do, la Esto es lo que damos en la primera cuerda En la segunda cuerda vamos a dar Do, 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 mi, re, do, sol Do, do, si, si, fa Si, 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 la, fa Y en la tercera cuerda vamos a dar La, 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 si, la, sol, mi Sol, sol, fa, fa, re Sol, 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 fa, do Y así queda esta parte fuerte Vamos con el siguiente adorno Que lo hacemos con los demás instrumentos Es unísono y nada más al último abre cuerda Esta es la primera cuerda Las notas son Fa, 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 re, re, do, 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 re, re Metemos re sostenido y mi Re, re, mi En la segunda cuerda damos lo mismo Fa, 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 re, re, do, 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 re, si, do Y en la tercera cuerda Metemos también lo mismo Nomás que lo podemos hacer abajo Fa, 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 re, re, do, 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 re, fa, sol Ahí le metemos el fa sostenido Bueno amigos Después vamos a meter un adorno Un cierre que es unísono Es así Las tres cuerdas van a ser lo mismo Las notas son Si, bemol, si, 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 natural, i, do Si, 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 do Después viene una otra parte fuerte Ahí nada más vamos a comenzar La parte fuerte es así Pero nosotros nada más vamos a hacer La entrada y después unos adornos Vamos a hacer nada más esto Hasta ahí vamos a dar Fa, fa, fa Después estos adornos Las notas son Mi, do, mi, re, si, re, re, do, re, do Y después Repetimos esta parte que ya hicimos en la entrada Fa, 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 sol, fa, mi, do, mi, re, si, re, do, la, do, mi, 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 fa, 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 fa Ahora vamos con la segunda cuerda También comenzamos nada más con do Do, 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 do Ahí le cortamos y hacemos los adornos Do, sol, do, si, fa, si, si, la, si, la Y después la otra parte Do, 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 mi, re, do, sol, do, si, sol, si, la, fa, la, si, 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 do, 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 do Así queda la segunda cuerda Y para la tercera también comenzamos nada más con el la Le cortamos y hacemos los adornos Sol, mi, sol, fa, re, fa, sol, fa, sol, fa Y después la otra parte La, 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 si, la, sol, mi, sol, fa, do, fa, mi, do, fa, sol, 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 la, 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 la Y así queda esta parte amigos Después de esto repetimos los primeros adornos Y de ahí empezamos a repetir los que hicimos al principio Y pues son todos los adornos que lleva la canción amigos Nada más escuchen bien la canción porque ya todo lo que les acabo de decir Es todo lo que lleva, nada más se va repitiendo Y de ahí pues ya nos vamos con el final Vamos a darle al final Para el final amigos vamos a hacer esta parte Fa, 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 mi, do, mi, re, si, re, re, do, re, do Fa, 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 sol, fa, mi En esta parte la vamos a alargar un poco más Fa, 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 sol, fa, mi, do, mi, re, si, re, do, la, do, si, sol, si Y de ahí viene el cierre Es escala cromática de fa Y vamos a caer a la Fa, mi, re, 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 do, si, si, la, sol, la, sol, la, sol, fa, sostenido y fa Lo voy a hacer un poco más despacio Y así es como terminamos amigos En la segunda es, comenzamos desde la parte fuerte Do, 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 sol, do, si, fa, si, fa, si, si, la, si, la Y después Do, 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 mi, re, do, sol, do, si, sol, si, la, fa, la, sol, mi, sol Hasta ahí Y le damos la escala cromática Así terminamos en la segunda cuerda Y para la tercera La, 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 sol, mi, sol, fa, re, fa, sol, fa, sol, fa La, 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 si, la, sol, mi, sol, fa, do, fa, mi, do, fa, mi, do, mi Y hacemos la escala cromática Fa, mi, re, re, do, do, si, si, la, sol, la, sol, la, sol, fa, fa, fa Y así terminamos esta canción amigos Pues bueno amigos Espero que les haya gustado este tutorial Que la hayan entendido Que les pueda servir para que puedan tocar esta canción Que ahorita está pegando Y pues gracias a todos los que me comentan Ya saben que pueden comentar que otra canción les gustaría La voy escuchando y pues lo vamos sacando Espero que se encuentren muy bien Y pues nos estamos viendo en el próximo video Saludos